Es Big Boy, un elefante de 4 toneladas que fue parte del circo por más de 30 años, pero estuvo los últimos 5 años encadenado y era ofrecido al mejor postor. Lo encontré en un grupo de WhatsApp de vendedores y se me hizo muy duro ver que estaba a la venta un animal que ya no era ni siquiera funcional para los espectáculos, porque en México no están permitidos los espectáculos con animales. Los únicos lugares en México que nos hemos hecho cargo de los animales abandonados, animales en situación vulnerable, hemos sido nosotros los zoológicos. Este elefante de nombre Big Boy pasó los últimos 5 años encadenado y será trasladado a un santuario para que pueda vivir feliz. En su vida en el circo, Chuy fue su manejador y hoy apoya y acompaña su traslado. Primero irá a una cuarentena para revisar su salud y después a su hogar definitivo. Lo bueno que tiene Big Boy, que es un animal muy manejable, que se va a poder hacer todo el tipo de estudios que se requieren. Está Chuy, que es un manejador desde hace muchos años. Pero él estuvo como aquí, él tenía un corral eléctrico como las vacas, en el cual muchas personas por donde viajó Big Boy se recordarán que siempre estuvo libre en el día. Un elefante de estas características come 200 kilos de frutas y verduras al día. Con imágenes de Tania Hernández, Alejandra Gómez, Azteca Noticias.